Las encuestas generalmente demuestran percepción, lo que la gente está percibiendo no son resultados electorales, sino es lo que la gente está percibiendo. Sin duda alguna yo creo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco tiene que informar de mejor manera a la opinión pública y a la sociedad en general para que esa percepción vaya cambiando. Pero lo que sorprende en estos estudios, además de una percepción nosotros consideramos injusta de la tarea del gobierno, por lo menos yo la considero injusta, pues también hay sorpresas muy importantes. Se preguntó si volverían a votar por el actual gobernador y resulta que una gran mayoría de las gentes dice que sí, por cierto, 4% más de la gente que votó por él.